¡Suscríbete al canal! ¡Aquí tengo un tubo! ¡Un palo! El tubo está vacío, pero lo voy a poner así en su cabeza. Sujeta, gis face. ¿Sabéis cómo dice sujeta? Gis face. Gis de su, face de jeta. ¡Muy bien! Un poco pelo. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¿Eso le vas a poner? Pero no, tranquilo. Parece que está empalmado. ¡Está goloso! ¡Un palo! ¡Un palo! No, perdón, un palo no. ¡Un huevo! ¡Hostia! ¿Qué? ¡Un huevo de nada? ¿Qué la causa tiene? Sí, sí. ¡Señores! ¡Un huevo! ¡Vamos allá! Por favor, no te muevas, ¿eh? No va, no va, no va, no va, no va, no va ¡Hostia! ¡Hostia! ¡He hecho ensayarlo! ¡Hostia! ¡Dario! ¡Hazlo! 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 ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Me he chorreado un calcillo por aquí! ¡Qué guapo, tío! ¡No te lo sabías! ¡Hazlo! ¡Quita! ¡Quita la mano! ¡Así! Ponla así, quita ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Así! ¡Sujeta así! ¡Así! ¡Y así! ¡Así! ¡Ahí! ¡Muy bien! Vale, yo las instrucciones no las tengo, ¿vale? Creo que están ahí en el papel que he puesto ¡No, güey! ¡Hostia! ¡Venga, a ver! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Hazlo! ¡Hazlo líquido, eh! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo el fuego! ¡Hazlo aquí! ¡Hazlo aquí! ¡Hazlo aquí! ¡No quitar! ¡No quitar! ¡No quitar! ¡No quitar! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No me jodas, tío! ¡No te agachéis! ¡No me agachéis! ¡No me agachéis! ¡No me agachéis! ¡Madre mía! ¡No me agachéis! ¡No me agachéis! ¡No me agachéis! ¡No me agachéis! ¡No me agachéis!